¡Muy buenas a todos chavales! Soy Bluker y bueno, aquí estamos en el episodio 2 de Zombies en Mob of the Dead, aquí justo donde lo dejamos. Y bueno, le voy a dar a reanudar partida y a ver qué hago yo ahora porque ronda 7 y aquí. Es que este es mal sitio de cojones. Voy a ver si me desbloqueo esto y me toca un arma decente y nos podemos ir porque ya empiezan a venir muy acelerados. ¡Ole! ¡Madre mía! Venga, con esto yo ya me apaño. Venga, calavera, acuchillar, acuchillar pero con precaución porque veis, por esto más que nada. ¡Y por eso! ¡Uf! Madre mía, qué susto. Por dos, a la mierda. Tú también. ¡Hijos de puta! ¡Me voy, me voy, me voy! Me petan, me petan, me petan, macho. Con calavera, aunque haya calaveras que me petan, los hijos de puta estos. ¡Bukabum! ¡Hostia, hay munición de puta madre! Me voy para aquí. A ver si me voy a Teresilla, que está aquí abriendo esto y me tengo que suicidar, así que aquí me cojo esto, me suicido. ¡Venga! Y le doy electricidad a Teresilla. En este mapa lo único que no me mola es que, claro, tienes que estar suicidando todo el rato, pero todo el rato. Y que yo sepa, de momento, no he descubierto ninguna forma de morir sin perder las ventajas, o sea, que el zombie se queda bugueado corriendo hacia yo que sé dónde. Interesante. Aquí está el cherry. Y por ahí creo que también había algo. Que había que darle electricidad. Ah, pues no, no. No sé por dónde era, creo. ¡Uy! ¡Coño! Tú fuera, tú... ¡Coño, se ha muerto! Y vamos a ir rapidito a Teresilla, antes de que empiecen a haber dos hijos de puta como desesperados. Saltará alguno de aquí, creo. Me voy a esperar a que salten para dejar más o menos... No, no, prefiero sacar la escopeta. Esta es la mejor arma de este mapa. Y mejorada va de puta madre y luego ya con el kit de acidez o algo así. No, el kit de acid cat, acid gat, va de puta madre porque, vamos, eso es un cheto de arma como peta. Allí al fondo viene uno, pero me extraña mucho que no salten de aquí. Y no me quiero arriesgar a adelantarme porque luego me vendrán estos cabrones de aquí. A ver, tirito para ti. Vale, este es el último, así que hasta luego. ¡Uf! ¿Qué pasa, eh, guarra? Venga. La caja está donde antes, así que bueno. Aquí está la Thompson, una de las mejores... Bueno, en mi... Bueno, no se llama Thompson exactamente, pero es prácticamente la misma arma. Pero bastante buena también en rondas bajas, ¿eh? La ronda 7 es una ronda bastante razonable. Aquí está el zombie de ahí arriba que habrá vuelto a respawnear al cabrón. Y más que nada no suelo jugar yo en individual este mapa, así que realmente no sé qué cojones hacer. Voy a intentar ir subiendo rondas. Y bueno, voy a intentar a ver si puedo pillar las piezas y tal. Pero para eso tengo que volver a suicidarme. Y tengo que activar el titán, porque sin titán a esta ronda ya empiezo a ser peligroso. Porque ya empiezan a venir como desesperados. El titán está aquí por si alguien no lo sabe. Ahí lo tenéis. Lo malo es que obviamente hay que suicidarse para dar de voltios al titán y tal. Así que me suicido. Y voy a darle electricidad al titán. Aquí. Electricity. Y voy a ver si por aquí había algo también. A lo que dar la electricidad. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí un par de hijos de puta. Ahí, ¿qué cojones? ¡Uy! ¡Anda! Yo no sabía que se podía subir aquí. Al parecer sí. Bueno, me voy a ir pirando ya a ver si voy a morir por no reanimarme. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Pírate, píraos, 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 desgraciados. Píraos, píraos, píraos. Venga, fuera. Fuera. Tú también. Fuera tú de ahí. Venga. Buah, es que estoy en un sitio malísimo. Me voy a abrir esta puerta. Venga, a tomar por culo, hostia. Y creo que va a venir el grandullón ahora. Creo que va a venir el grandullón. El guardián, más que nada. Yo lo llamo grandullón porque, madre mía, es que el pavo es como... Tres veces más grande que un fami normal. Empiezan a venir también de por aquí. Kabum, kabum, kabum. Me matan, me matan, me matan. Y... ¡Uf! Dios. Ah, pero le he pillado. ¿Le he pillado o no? Ah, sí. Coño, qué susto. Venga, titán. Pasamos de ronda. Y bueno, yo ya con titán me siento algo más seguro. Así que voy a bajar por aquí un rato. Y voy a ver... Aquí está el mapa donde te salen todas las piezas y tal. Abro esto. Voy a pillar la pieza para el escudo. ¡Hijos de puta! Es que hay que ver los cabrones... Es que esto sin cascos es muy jodido. Porque no oigo de dónde vienen. Entonces me pueden estar viniendo tres o cuatro de detrás y no los oigo. No los oigo y claro, me acorralan. Este arma lo que destaca más que nada es que... Si se ponen tres o cuatro en fila, te puedes hacer un colateral guapo, guapo. ¡Uy! O ahí le he petado solo la cabeza a ese. ¡Uy, uy! Creía que ya me había acorralado. ¡Madre mía! El susto que me he pegado ahí otra vez. Estoy todo el rato... Cagao. De que no me peten. Tres o cuatro... Bueno, me he cargado dos, creo. Venga, pones en fila. ¡Madre mía, chaval! ¿Cuántos me he cargado ahí de un solo tiro? Pero habiendo calavera, claro. El perro está aquí, no me había dado cuenta. Le voy a dar de comer un poco. Por si alguien no lo sabe, el perro no es ni aliado ni enemigo. Es... Simplemente le tenéis que dar de comer para que el cabroncete os dé los tomahouse. Hay que darle de comer en tres sitios diferentes. La tengo recargada, pillo la munición. Y ronda diez ya. Sí, ronda diez. Y llevo seis minutos de vídeo. Así que voy a cerrar un par de puertas de por aquí. Ahí hay una trampa. La trampa del francotirador. Que la verdad, esa trampa es un puto cheto. Madre mía, cómo los mata. Y si me veo muy apurado, tendré que ir allí. Lo malo es que ese sitio es horrible porque te acorralan en nada. Así que bueno. Perdón. Estoy un poco resfriado. Así que lo siento si, yo que sé, me oís mucho en plan moquear y tal. Uy, mierda. Si me oís mucho moquear y tal, pues lo siento. Pero estoy resfriado, así que no puedo hacer otra cosa. Vale. Me cargo creo a tres o a dos, no sé. Ah, y he dejado un tullido. Lo que no me mola es dejar tullidos porque luego te acorralan tres o cuatro. Tienes un tullido y el hijo de puta del tullido te peta. Vale, vale. Uy, 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 uy. ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? Vale, por dos. Qué asco. Creía que era calavera o algo así. Vale. Este sitio no va mal para darles vueltas, pero los cabrones se juntan demasiado. Otra vez munición. Madre mía, no dejan de tocar cosas. Uy, uy, uy. El cojo de mierda. Eso me refería. Casi me acorrala el hijo de puta. Vamos, 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 vamos. Mata, mata. Por dos. Y la munición, la munición. Recarga, recarga. Venga, munición otra vez. Este es el último. No estoy seguro. Así que voy a ver que no sea el último. Vale, sí. Sí que es el último, vale. Pues voy a irme a activar un par de cosas. Y creo que a abrir esta pieza de aquí también. A coger esta pieza. Me tengo que suicidar. Dale electricidad a eso. Bueno, no sé si se puede hacer con una persona. Espero que sí, por si no me voy a cagar en la puta. Así que me voy a suicidar. Que no se acerque mucho el zombie a mí. A ver si me lo voy a llevar conmigo. Vale. Me suicido. Y voy a ver ahora. Vamos a ver. Si le doy electricidad a esto, ¿qué pasa? Ah, pero hay que mantenerlo. ¿O no? ¿Sí o no? Espero que no. Voy a darle electricidad otra vez por si acaso. Sí, sí. O sea, hay que mantenerlo, ¿eh? Tengo que reanimarme rápido. A ver si no se cierra la pieza, hija de puta. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Se ha muerto el bicho. Así que volverá a resonear. Corre, corre, corre. Cógela. No te quedes encerrado. Cógela, coño. Ahora. Uf, qué susto. Vale, ahí está el cabrón Z. Así que me voy a ir ya para el avión a abrir un par de puertas. Y a dejar a este cabrón aquí tirado. Así que voy a ir ya a abrir la puerta. A pillar esto. Vamos, 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 coño. No, qué susto. Joder, estoy todo el rato aquí en tensión. Porque al no ir al juego... Ahí se queda el bicho bugueado. Aparecerá por aquí. Y bueno, nueve minutillos ya de este vídeo. Así que yo diría que llegaremos a donde está el avión y pararé este segundo episodio. Y ya os digo que no creo que dure mucho, eh. Ya os lo estoy avisando. Vale, y me he dado cuenta de que he perdido el titán. Así que soy un tanto mongolo. Así que tendré que ir ahora por titán. Abro esto. Por aquí, por aquí. Y aquí hay que volver a dar electricidad. Así que sigo siendo un mongolo. Porque este sitio es una mierda. Como para ponerme yo ahora a dar electricidad aquí. Es que este sitio es malo de cojones, eh. Pero voy a intentar sobrevivir aquí. Así que bueno, chavales. Yo diría que esto va a ser todo. Este va a ser el segundo episodio. Lo voy a dejar aquí así para dejaros con la intriga de si sobreviviré o no. Lo más seguro es que no. Pero bueno, paro aquí esto. Espero que os haya gustado el segundo episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.